¡Suscríbete al canal! 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 Y ya saben, hijo de puta, que si prefieren ver la Champions que llevar a su mujer a la Prisanga, ay, listense porque soy yo el que les voy a quebrar el tele a ustedes de su casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!